...elegís ver más. La vida cambió, por eso cambió la televisión, que ya no solo se ve, sino que se vive. Cablevisión tiene la mayor variedad de canales en alta definición, para que empieces a vivir tu LCD de verdad. 17 canales con la máxima calidad de imagen y sonido. Todo el deporte en HD, para que seas uno más en la tribuna. Películas y series, para que te metas dentro de cada historia. Documentales en alta definición, para que la realidad se sienta aún más real. Además, las señales de música y variedades más importantes. En Cablevisión, cada vez son más los canales en alta definición, para disfrutar al máximo tu LCD. Cablevisión Digital HD, elegís ver lo mejor. BJ, te va a mostrar cómo es la vida dentro de los equipos más importantes del automovilismo mundial. Inside Racing, es un completo resumen de las principales categorías alrededor del mundo. Vas a ver perfiles de los mejores pilotos, informes y un poco de historia. Inside Racing, todos los sábados a las 23.30 horas, solo por el Canal 90 de Cablevisión Digital. Cablevisión Digital HD, DJ, te trae en exclusiva y por el Canal 90 de Cablevisión Digital. Mobile One The Grid, toda la actualidad de la Fórmula 1, el World Rally Car, la NASCAR y las principales categorías automovilísticas del mundo. Mobile One The Grid, todos los domingos a las 20 horas, solo por el Canal 90 de Cablevisión Digital. Mobile One The Grid, todos los domingos a las 20 horas, solo por el Canal 90 de Cablevisión Digital. Mobile One The Grid, todos los domingos a las 20 horas, solo por el Canal 90 de Cablevisión Digital. No te pierdas los micros.